Doctor, yo quiero revertir la diabetes, pero déjeme le digo algo. Mi mamá tiene diabetes, mi papá también tiene diabetes, y mis tíos y mis hermanos. Vengo de una familia donde todos tienen diabetes. Te voy a hacer una pregunta, ¿eso a qué te suena? Pone pausa el video y reflexiona. ¿Te suena a excusa? ¿Te suena a que quieren revertir? ¿Te suena a que se dieron por vencidos? ¿O te suena a que realmente quieren tomar el control? Desafortunadamente, hoy todavía hay mucha información que te dice La diabetes es genético, no hay nada que puedes hacer para revertirlo. Pero es parte del sistema médico de derribarte cualquier motivación para que tú cures una enfermedad que es curable. Doctor, ¿me está diciendo que no existen las diabetes genéticas? No, claro que existen. Hay diabetes Modi, por ejemplo, pero honestamente son extremadamente raras. Sí los hay, pero la mayor parte del tiempo no ocurre. Y en este video te voy a demostrar por qué esta es una trampa silenciosa, pero muy fuerte, que puede impedir que tú reviertas la diabetes. Y lo peor del caso, puede que tú mismo estés convencido de eso. Hola, ¿qué tal? Yo soy el Dr. Antonio Cota, soy médico internista y espero que este video te ayude a tomar mejores decisiones porque mi objetivo y nuestra visión en Sugar Care es crear conciencia metabólica. Si quieres conocer más, acerca nuestros servicios, envía un mensaje al número de WhatsApp, escanea el código QR. Y aquí en la descripción de este video te dejo los enlaces de contacto y también nuestros diferentes programas. Si quieres que trabaje contigo en el programa, también lo podemos hacer. Mando un mensaje ahora mismo porque tenemos muy pocos lugares para yo personalmente revisar tu caso y guiarte en este proceso. Entonces, doctor, como le decía, yo vengo de una familia diabética y usted sabe que eso es bien importante. A ver, vamos a poner el asunto sobre la mesa. La genética es bien importante y en eso todos estamos de acuerdo. Pero la genética predispone, no condena. Si tus genes te condenaran, en realidad no pudieras hacer nada. Y si hay enfermedades que se manifiestan de esa forma, pero no la diabetes tipo 2. Los genes te predisponen, pero no son determinantes. Lo que va a determinar si esos genes de la diabetes se activen o no es tu estilo de vida. Así que desde ese punto de vista, la diabetes tipo 2 no es una enfermedad genética. Lo que sí puedes heredar es la predisposición. Pero de nuevo, eso no es determinante. Estadísticamente hablando, las diabetes genéticas corresponden al menos del 1% de los casos. Como te digo, sí existen, pero no son frecuentes. Habitualmente en medicina clasificamos las enfermedades como transmisibles y no transmisibles. Una enfermedad transmisible, por ejemplo, es una gripa, ¿no? Una infección respiratoria. Tengo tos, tengo moco, tengo flema. Y si tú estás aquí conmigo y te estoy tosiendo en tu cara, pues te vas a contagiar y vas a desarrollar esa infección. Yo te la transmití o yo te contagié. Y se dice que hay algunas enfermedades que no son transmisibles. Pues yo tengo presión alta y si tú eres mi amigo y estás aquí cerca, yo no te puedo contagiar la presión alta. Por eso se dice que esas enfermedades son no transmisibles. Pero hay algo bien importante. Yo pienso que sí son transmisibles, pero no en el sentido clásico. En algún momento, en un taller que hice, me pidieron hacer un ejercicio. Escribe en esta columna el nombre de tu papá y en esta el nombre de tu mamá. Pon cinco rasgos de ella y cinco rasgos de él. Ahora bien, dime, ¿cuáles de estos tú copiaste o rechazaste? Y después del ejercicio me cayó el 20. Yo copié la forma de comer, copié la forma de dormir, la forma de hacer ejercicio, de comunicarme con los demás. Es decir, copié el estilo de vida. Porque es algo que a mí me heredaron. De la misma forma que a ti, seguramente, quizá de forma inconsciente, copiaste el estilo de vida. Los horarios de sueño, los antojos, cantidad de comida, el tipo de aceite que utilizas, creencias sobre la salud. Así que en ese sentido, la diabetes tipo 2 sí es transmisible, sí es hereditaria. Pero no porque tus genes estén dañados y ya no puedas hacer nada. Porque estás heredando y estás copiando el estilo de vida de tu familia. Pero hay algo más profundo. Ese estilo de vida entra dentro de los factores modificables. Es decir, eso tú lo puedes cambiar. El día de hoy estamos viviendo un momento histórico en la medicina. Antes, la palabra estilo de vida, hábitos, no existían. Hace 30 años, la única herramienta para tratar enfermedades eran las pastillas. Pero el día de hoy, y cada vez hay más ciencia al respecto, el estilo de vida se ha vuelto una forma de tratar enfermedades. Vayamos un poquito más allá. A mí me decían en la carrera de medicina y en especialidad, la mejor medicina es la prevención. Y para prevenir es el estilo de vida. Pero cuando una persona ya tiene diabetes o presión alta, ahí no hay nada que prevenir. Hay que tratarlo con medicamentos. Pero hoy vivimos un enfoque bien diferente. El estilo de vida te ayuda para prevenir enfermedades. Primer nivel de atención. El estilo de vida te ayuda para tratar enfermedades, como la diabetes, sobrepeso, hígado graso. Segundo nivel de atención. Y el estilo de vida también te ayuda para reducir, paliar o minimizar las secuelas o complicaciones de alguna enfermedad. Tercer nivel de atención. O sea que el estilo de vida abarca los tres niveles de atención. Y eso tú lo puedes modificar. La magia de esto es que no requieres ir al hospital ni a un consultorio. Porque el estilo de vida no es lo que haces en el consultorio, ni lo que haces en el hospital, ni lo que hace el doctor por ti. El estilo de vida es lo que tú haces en tu día a día, en tu casa. Además, si quieres más datos, haya lo que se llama epigenética. Algo así como por encima de los genes. Esos genes se activan o desactivan según lo que tú haces. Puedes haber heredado muchos genes que te predisponen a la diabetes tipo 2 porque toda tu familia tiene diabetes. Pero si tú no los activas con un estilo de vida saludable, esa enfermedad no se va a desarrollar. Así como lo escuchaste, tus genes tienen interruptores que puedes apagar y prender según lo que tú haces. Pero para eso requieres un mapa metabólico, una guía sobre cómo funciona tu metabolismo para que lo puedas corregir. Te puedes apoyar de algunos estudios de laboratorio, pero esos no te van a contar la historia completa. Por eso aquí en la academia trabajamos diferente, utilizando tus patrones o tendencias metabólicas. Vamos a ver tu metabolismo para de ahí partir. Puedes escanear el código QR para más información acerca del programa. Puedes avanzar por tu cuenta de forma autodidacta. Es una metodología que te va guiando para que tú logres el equilibrio metabólico. O si requieres una asesoría más personalizada, también lo podemos hacer y yo mismo superviso tu caso. Porque en Sugar Care hemos visto a muchas personas que así llegan. Doctor, toda mi familia tiene diabetes. Yo no voy a poder. Hasta se molestan cuando uno les dice, tu problema no es genético. Esto lo puedes revertir, pero no por darle la contra. Es porque cuando uno utiliza esas palabras, tú mismo bloqueas el camino de la reversión sin darte cuenta. Hace unos días una señora que se atiende con nosotros, que acaba de realizar el bootcamp, me dijo, doctor, estoy muy agradecida con ustedes. ¿Y sabe que se me quedó bien guardado? Estos cambios en mi alimentación, en mi sueño, en el estrés, etc. Es lo que yo le voy a heredar a mis hijos. Con estos cambios que estoy haciendo, estoy asegurando que a ellos no les pase lo que a mí me pasó. Eso se me quedó bien grabado y tú tienes la oportunidad de romper ese ciclo en tu familia. Si todo el mundo tiene diabetes tipo 2, es porque nadie ha roto ese ciclo. Y hoy tú tienes la oportunidad. Tenemos un método que le ha funcionado a más de 5.000 personas aquí en la Academia Sugar Care. Si tú estás listo, te espero dentro del programa. Aquí en la descripción te dejo más información. O escanea el código QR que estás viendo en pantalla. Yo soy el Dr. Cota y espero que este video te ayude bastante, así como todos los demás que tenemos en el canal.